Tenemos de todo, Marce, ¿cómo estás? Excelente. ¿Todo bien? Buen viernes para vos y para todos. En la continuidad informativa. Pero estás espectacularmente bien. Como la ciudad de Buenos Aires, que está muy seriada. ¡Qué hermosa! Es un hermoso día, pero ideal para estar en casa con nosotros. Te voy a decir una cosa, no encontramos tu primavera. Pasamos al verano directamente. Rápidamente. Y seguimos preguntando dónde estará mi primavera. Bueno, estamos en verano. Paso de largo. Paso de largo. Casi diría que estamos en el verano. Hice una semana de mucho calor. Está cual. Bueno, nos vamos a meter entonces en la actualidad del fútbol argentino. No, nos queda ayer conocimos ya el fixture para la temporada 2023. Ya sabemos cómo arrancan todos los equipos. Claro. Sabemos cómo terminan Copa y la Liga. Y queda un partido oficial, Marce, todavía. Sí, de primera división, más allá de los asensos. Claro, porque estamos esperando al segundo equipo que va a integrar la categoría el año que viene. Sí, dependiendo del sorteo de ayer, que había 20 posibilidades. Así es. Bueno, vamos a repasar antecedentes de Boca-Rasi. Dale, tenemos Rasi. Bueno, y tenemos que hablar de él y de ellos. Y nos encanta esta foto. Bueno, de vos podemos hablar, por supuesto, pero también de Alejandro Garnaccio. Ah, Garnaccio. Y Cristiano Ronaldo. Sí. Qué foto para el recuerdo esta, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Soñada. Asistencia de Cristiano Ronaldo y gol de Alejandro Garnaccio con el Manchester United de visitante en San Sebastián ante Real Sociedad. Ganó. El primero. Al Garnaccio, quien ayer le ha dado la confianza, ¿no? Porque fue titular. Recordemos, si le ha ido bien, marcó el gol, como recién veíamos, con asistencia de Cristiano. Sin lugar a dudas. Argentino marcando por primera vez con esta camiseta. Sí, y recién hacemos referencia a los que han marcado, ¿no? Garnaccio se suma a una lista que encabeza Carlitos Tevez, que tiene Lujabrón. Vamos a ver los primeros goles. Vale, queremos ver. Otros argentinos. Bueno, y continuamos con más acción europea. Tenemos que meternos en el partido entre Lazio y Feyenoord porque ayer, claro, fue definición también de fase de grupos de UEFA Europa League. ¿Por qué lo agarran, Luca Romero? Y, pero, ahí estaba en acción. Lo tenemos a otro argentino también, ¿no? Sí, sí, claro. Hay muchos jóvenes argentinos, o bueno, que han nacido afuera. Yo al Manchester United con Real Sociedad. Real Sociedad de octavos, Manchester United con uno que viene de la Champions. Así es. Bueno, yo también la vi. Y, aparte, estamos con la expectativa para la Copa del Mundo. Quedan 16 días, así que estamos intentando calmar la ansiedad como se pueda, viendo series en Star Plus también, por supuesto. Bueno, estamos a un par de minutos de que quedan 15 días. No queda nada, estamos ahí con la cuenta regresiva. Ya, seguramente, se vendrán los últimos partidos para muchos jugadores de la selección. Bueno, Leo Messi jugó por Champions, le quedan dos con el PSG. Estimamos que va a jugar solamente contra el Auxer, que es la fecha que viene, y después se quedará liberado, esperemos. Es complicado porque si Gautier desafecta a todos los jugadores que van a jugar el Mundial. Se queda sin equipo, básicamente. Pero en la fecha fue con cinco, ¿no? Bueno, de hecho, ya Keylor Navas es suplente de Dolaruma, que no juega Mundial porque Italia no está clasificado. Pero ya Keylor fue el primero de los confirmados oficialmente porque tenemos algunos países que de a poco nos van dejando sus listas. Bueno, vamos a ver, mientras observamos imágenes de los estadios. Estamos ahí, accidentados, Palacio Marce, yo creo que era una fija en el seleccionado. Sí, y aparece como una alternativa para jugar en ese sector. Claro, por eso mismo. Más allá que es derecho, Giovanni es zurdo. Sí. No tiene ningún zurdo, ¿no? Para jugar por ese sector, pero en algún momento en esa posición lo utilizó a Ezequiel Palacio. Para armar el medio campo. Y también la producción, porque muy temprano nos hemos reunido. Sí, hay muchos fanas de la Premier que quieren, pero si la rompen. Y Garnacho, Garnacho. Yo soy, mira, yo te digo, si tengo que sumar a alguien, yo te lo sumo a Gio Simeone. Sé que es difícil, y sabemos que es difícil sumar a Garnacho. Pero nos preguntamos, ¿hay una posibilidad de que el joven de 18 años que ayer marcó su primer gol con el United y se meta? Sí, lo que sabemos es que tiene un futuro fantástico, ¿no? Enorme. Con 18 años jugó de titular en el Manchester United, nada más y nada menos, ¿no? Lo que además es un plus porque marcó un gol. Seguimos con la cuenta regresiva. 16 días, ahora quedan 15. 15 días, 23 horas, 33 minutos para el comienzo de la Copa del Mundo. Y en SportsCenter pensamos, ¿qué podemos hacer para empezar a meternos en clima mundialista? Yo ya estoy en clima mundialista. Yo ya estoy, por supuesto, tenemos todo, todo listo. Estamos metidos ahí. Estamos muy metidos con la Copa del Mundo y queremos compartir con ustedes momentos de mundiales para que los nostálgicos de las Copas del Mundo empiecen a recordarse. Hoy partieron algunos ya, ¿eh? Claro. Que van a hacer escala en Abu Dhabi por el amistoso de la selección argentina. Aparte se ven los amistosos. Es increíble, pero tenemos de todo. Así que ustedes no se pueden desprender de la pantalla de ESPN durante la Copa del Mundo, también en la previa. Y el ojo de SportsCenter sigue en esta Copa del Mundo en Sudáfrica. Y nos vamos al siguiente partido. Vamos al segundo partido, a la segunda partida. Hay más recorrido. Claro que sí, ¿no? Se venía Grecia. Claro que sí. Y esta foto que es un clásico también. Y un equipo ya clasificado a la próxima instancia le da la chance a Diego de utilizar a algunos jugadores que no eran titulares habitualmente, ¿no? Bueno, entre ellos, Martín Palermo. Martín Palermo y por eso vamos a repasar la historia también de esta foto que estamos viendo. ¿Catar? Sí, es así. Vamos a pedir al señor Lobato. Al señor Lobato lo vamos a ir a buscar nosotros también próximamente. Podemos ir. ¿Por qué no? Vamos a catar. Bueno. Sí, es una especie de velo, pero es una especie de fantasmita. Como para poder, claro. A ver, no es un velo sobre una persona. Claro, no. Es un velo solo que sobrevuela. Para que se entiendan. Claro. Sí, sí, muy bien. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hablar un poco de las mascotas, las canciones, un poco de color. Conclusivamente Agostina Azcalice viene de mascota de... Le ponemos a la copa de vino. La sábana arriba y somos a la copa de vino. Ahí está. Y yo me he pasado de mascota de Catar. Bueno, seguimos en el 2010. 12 años después nos vamos a los octavos.